una Honda CR-V 2006, le cambiamos ya el motor, quiero explicarlo un poco, para más fácil el motor hay que sacarlo con todo el transmisión, ya hay que demostrar todo esto, hacer la desconexión en la batería, el driver shot allá abajo, uno lo desconecta y lo que hace aquí, que esto lleva la baja aquí, esta que está aquí, esta baja es la que va aquí, al lado del radiador aquí como pueden ver, lleva cuatro tornillos de 10 centímetros, uno lo quita, saca los abanicos del radiador y le quita el manifiesto, el intake, para que salga más fácil, tener más espacio para realizar el motor, luego le quitamos, desconectamos la bomba de Power Studio, le quitamos acá la manguera esta y le quitamos todo tornillo y desconectamos, sacamos el líquido del AC y luego lo desconectamos, que está allá abajo, déjame ponerle la luz, son dos, uno y dos y ya sabes cuando ya tiene todo desconectado, tiene que desconectar toda la cablería y luego la mueve hacia un lado y luego ahí ya con tu gato, para tu sacar el motor, le pone una cadena y comienza a sacarlo, lo saca todo y luego cuando está desmontado el motor, le cambia la transmisión al nuevo motor, yo en este caso usé dos llantas, dos gomas y le puse un poco de madera arriba y ahí hice el cambio de la transmisión al otro motor, pero nada, así es mi gente, espero que le ayude, yo estuve buscando mucha información en internet, pero yo no encontré, espero que esta les sirva a ustedes para algo, ya ustedes saben, seguimos.